Jackie corta rol a TheQ Esto Esto es prácticamente magia Atentos Por supuesto abuelo, cuenta con ello Eso es, y yo le enseño Por ser día de mañana y algún O sea, pedazo de suscripción de dos meses Ultra tóxica, Nea York, muchas gracias Joder, te abierto de otra guerra o algo Pues que tengamos 20, 30, 40 50 chavales de 10 años Con acas, hijo Claro, niños que lelos, vale, parece bien Aquí está TheQ, vale Va a empezar a negociar, bueno, a negociar Va a intentar un rol con alguien Atentos ¿Qué pasa, morro? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Usted sigue el fútbol? Eh, pues no, la verdad Yo sigo más La guerra ¿Usted está en una guerra? Y yo no, ¿y tú? Bueno, usted, sí, yo sí, por eso ¿Cómo? ¿En qué guerra estás, muchacho? ¿Qué TheQ está haciendo como que no está en ninguna guerra, ni nada? La guerra que yo sepa acabó en el 72, en Afganistán, hijo Yo fui partícipe de ella ¿Una guerra en Marbella? ¿Una guerra en Marbella? ¿Qué dices? Se hacen locos De hecho, él es de los blancos ¿El de la resistencia? No entiendo, hijo, ¿cómo va la cosa? Hay un alien caminando Son varias organizaciones que se han unido para... ¿Ahí? ¿Un marciano? ¿Mierda, sabes? Eh... ¿Podemos hablar un poco...? ¿Un marciano sentado en el canal? Están gritando a muchos, ¿eh? Y aquí descubre que el otro es de la banda rival ¿Vale? Y entonces... Intenta rolearse una cosa Venga ese cerdo, si quiere, ¿eh? Venlo Escúchame Sí Esto es fácil Sí Estamos acá... ¿Aparece ya aquí? Han generado dos bandos y hay una guerra abierta Bueno, pues sí, entonces necesitamos gente, ¿sabes? Se mete como un chismoso espectacular Pero que mete toda la cara aquí Vale ¿Para qué bando quieres que luche, hijo? Nuestro, hombre, no va a ser para otro Buenas, ¿qué pasa, compa? Vale, vale A ver, yo ya te lo he dicho Yo tengo 68 años Llevo muchos años agarrando armas en la guerra Soy un veterano de la guerra, muchachos Habrá muchas estrategias Yo os puedo echar una mano con lo que sea que necesitéis Vamos a ver, y este es del otro bando El puto sapo Ay, tronco, me estás reventando tol roll, tronco Hombre, ¿tú quieres que quieres contratar a alguien más? Es que el puto ya aquí le ha jodido un roll espectacular Parece suficiente lo que tenéis ya, ¿no? Me iba a infiltrar, tío Iba a estar ahí por las espaldas Me estás jodiendo la vida, Jai Mañana hay guerra otra vez, Jai Mañana hay guerra otra vez, claro Claro, imagínate el roll que se podría haber sacado de Q Infiltrándose en el bando contrario Y dentro de la guerra Disparando a... Bueno, a los suyos propios, ¿no? A su bando contrario, estando infiltrado Y ayudando a su... O sea, habría sido la puta hostia Y se la ha cargado, pero por la puta cara Es que ha sido magia esto Sabrá muchas estrategias Yo os puedo echar una mano con lo que sea que necesitéis Jai, tronco Me estás reventando tol roll, tronco Hombre, ¿tú quieres que...? Me estás reventando tol roll Era increíble Ha sido guau Ya, pero no sé qué tal legal hubiera sido eso De ir del otro bando y matarlos La que se hubiera liado Tío, si ha surgido en el roll Ha tenido esa oportunidad de hacerlo Habría sido espectacular Habría sido espectacular El otro le está siguiendo el juego No sé si es que no los... I, C, U o C No lo sabe de igual Pero le está siguiendo el rollo Se lo están enroleando Habría quedado un rolazo Un tío infiltrado en el otro lado Cuando se hubiesen dado cuenta de los demás Habría sido brutal Muchísimo No sé cuántos son No va a sacar nada O sea, antes nos vamos a dar plomo ¿Tú quién eres? Yo soy de Los Ángeles No te conozco Bueno Sí, sí, ya Bueno, es a mi presidente, sí, ¿no? Porque ha hablado con él Que entonces Una cagada Pues nada Que vaya muy bien la guerra mañana, majo Si puedes disparar los tuyos por detrás Sin que te vean Yo te lo agradezco bastante, hijo Usted también Yo también le agradeceré Ya veremos cómo nos podemos agradecer De uno al otro Mira, yo le voy a decir una cosa Si yo le veo, no le voy a disparar ¿Verdad? Tío, es que A un veterano nunca le podría disparar yo Ya, pero va a ser difícil Que tú me distingas Ahí entre Sí 59 ¿Qué somos? Haciendo un poquito de MG Ya que estamos Ya que estamos Hacemos un poquito de MG Entre tú y yo Ahora que no nos está viendo No nos está escuchando El fundador del servidor Ni administrador supremo Ahora que no nos está escuchando No se va a meter en nuestro rol Hacemos este pacto, ¿vale? Hacemos un poquito de MG Y no nos disparamos entre nosotros El que camine un poco curvado Ese será Pues sí Es posible que puedas verlo por ahí No se preocupe Que yo iré con el mismo sombrero Usted me distinguirá fácil Señora, ¿se encuentra usted bien? Mi muerte Esto me ha entrado de un palo Y le he dicho Hola, muerte ¿Qué tal? No nos lo he escuchado Y por qué se sentan estas hijas Y además que la corta al minuto Ya entiendo ¿Cómo estáis? Bien, bien, feliz Contento Claro, una cosa es que de la nada Te pongan la ropa azul Sin nada de rol Y otra es que por IC Te hayan reclutado Y te infiltras Muy bien Es que habría sido espectacular Habría sido de lo mejor Cumpleaños Viviendo por aquí un poco la vida Y charlando un poco con la gente Que hace mucho tiempo que no lo hago No paro de pegarme de ti Bueno, eso está bien De verdad Claro, me lo he cortado de rol Humanizarse Humanizarse Claro Ser personas por una vez en la vida Ser humana Sí Además es que a cuento de qué aparece Se mete aquí A cuento de nada Porque están aquí Aparece este Se mete en la conversación Todo chismoso Y le delata En su puta cara Porra, usted Usted está en algún bando ya Yo sí Joder Qué barbaridad Cómo reclutan acá algunos Sí, a mí me reclutarán Desde el principio Qué barbaridad Pero qué decís Si los blancos metieron a la guerra A civiles A la policía Dejó de ser una guerra entre bandas Por ellos Por eso Jackie hace eso Tendrás un motivo Se imagino yo aquí No sé si ha sido cagada Así instantánea O lo estaba escuchando Y lo ha parado Y lo ha parado A propósito Pero yo les hubiese dejado Tío Yo les hubiese dejado O sea Con que te infiltres a uno Y de qué mando estás tú Muchacha Pues es que a mí Me dio una llamada La Remy Y me dijo Dejó de ser una guerra Cuando se convirtió en el evento Yo Una cosa Que no sé si lo he comentado antes En el rumen de la guerra A mí no me ha gustado mucho El Que Se haya surgido esta guerra Y todas las alianzas Entre bandas Y todos los piques Entre unas bandas y otras Haya sido IC Haya sido Ha surgido por el rol Se han picado unas cosas Por otras No me gustó Que Que se pactara Un Venga Vamos a pegarnos Durante tres días Y hacemos un Al mejor de tres No me ha gustado No tiene No tenía mucha historia Y además Creo que terminó la guerra Y al día siguiente Ya se estaban pegando otra vez De tiros O sea No ha valido para nada No ha valido para nada Ha sido como Venga Si hemos ganado la guerra Pero el rol sigue Me falta historia Me falta historia ahí La resistencia De los blancos Del vuestro ¿Y tú? ¿Y tú qué bando has escogido? Muchacho Yo el bando del vencedor El que gane Yo se le de ese bando La resistencia Pues que Nosotros entonces Mañana te vienes para el barrio Que tenga una habitación Para ti preparada Hijo La guerra dejó de ser guerra Cuando metieron a 20 pub peros Con pasaporte Express Bueno Bueno a ver Según los mire Yo creo que era un poco Por equilibrar quizá Pero si hubiesen cogido Alianzas y C Habría estado mejor Aunque creo que se lo rolearon Lo de la gente que trajeron No lo he llegado a ver Pero me han dicho Que se lo rolearon En que estuvo guay Bueno pues pere Gente que conocían Yo que sé ¿Vosotros de De Toli y amarillo? No no yo voy de blanco Muchacha Ah vale vale Si si yo voy de blanco también Vale Yo soy el jefe de Remy Ah pues Pues si Pues es que a mi me llamó Bueno y ya está Y la ha cortado O sea es que es Una de las mayores cortadas De rol tío O sea un rol Que podría haber estado guapísimo Y a la mierda Y a la mierda Por la cara No sé Deja un minuto Que fluya el rol A ver a donde va eso Y luego si acaso Le dices a TheQ Oye Mejor no hagas esto Pero déjalo tío Es que se la ha cortado Se la ha cortado En la puta cara Y TheQ dice Tío Me estás jodiendo Todo el puto rol Ha sido magia Ha sido magia